Se desgasten buscando la pelota. En el fútbol actual sí, no le gusta, pero lo tienen que hacer. Pueden llegar al descuento. ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. Neymar. Hugo Sánchez. A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Ocasión del empate. Yorizo Taja, mire ahí. Esa fue buena. Hay falta y hay penal, señoras y señores. Esto se puede empatar desde el manchón. ¡Gol! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Hugo Sánchez. Que no se le olvide la pelota más. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Mbappé. Mbappé. Kanté siendo Kanté. Bien filtrado el pase por ahí. Tiene y sigue el peligro. Brillante como Piccolo Colanta. 3-2 por el momento. Y todavía me parece, me parece que veremos más. Guarda con esta que el camino del ataque los puede llevar a la igualdad. 10 minutos para que se termine el partido. Brillante lo del técnico. Que vayan a presionar. Eso los invita. Y por eso están jugando en casa. Y creo que no es mala la idea. Justo llegan ahí. Con esto no me quedan. Ahí lo tienen. Y luego... Luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Arquets? Claro que sí. Son tan importantes como el gobernador. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Se le ataca la contra. Y consigue dejar la marca atrás. Y está para el empate. Gol. Gol. Parece que no queda nada más en el partido. Qué momento. Qué lindos que son estos momentos del fútbol. La alegría de los aficionados a lo mejor empujan al equipo a ir a por el triunfo. Acá se viene para romper el empate en la pizarra. Gol. Nadie lo esperaba. Y consigue dejar la marca atrás. Y consigue dejar la marca atrás. Y está para el empate. Bien filtrado el pase por ahí. Tiene y sigue el peligro. Y consigue dejar la marca atrás. Y está para el empate. Dos. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.